Señoras y señores, Giosi Producciones RH, el seño de la amistad De Roque Baitán e Hilda Guillén tienen el honor de presentar a Maricielo, Maricielo Pallegos, la voz tunandera del Perú Ya no eres amor y la unión, te fuiste para no volver y ahora no sé de tu vida Tus hijos preguntan por ti, yo no sé cómo les diré, que te fuiste para siempre Con el préstamo y la unión, te fuiste para no volver y ahora no sé de tu vida Tus hijos preguntan por ti, yo no sé cómo les diré, que te fuiste para siempre Yo no sé por qué decidiste así, tú bien sabes que te queremos Regresa mi amor, no me hagas sufrir, hazlo todo por nuestros hijos Inspiración del músico y compositor, Rolindo Fabián Canarena Y la dinámica, Dulce Romy Con el préstamo y la unión, te fuiste para no volver y ahora no sé de tu vida Tus hijos preguntan por ti, yo no sé cómo les diré, que te fuiste para siempre Yo no sé por qué decidiste así, tú bien sabes que te queremos Regresa mi amor, no me hagas sufrir, hazlo todo por nuestros hijos Yo no sé por qué decidiste así, tú bien sabes que te queremos Regresa mi amor, no me hagas sufrir, hazlo todo por nuestros hijos No puedo vivir sin ti mi amor, todas las noches con lo que pienso en ti Me hace falta tu presencial, te sufrir, hazlo todo por nuestros hijos Me hace falta tu presencial, te suplico que pronto vuelvas Si te tardas mujer a mi culpa, en brazos de otro me hallarás Jurria, 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 jurria ¡Gracias!